Mire, ni el que se fue, ni la que llegó, a ambos parientes, que no se olvide, fueron capaces de localizar a la joven docente Daniela Muñoz, quien tenía 26 años de edad al momento de su desaparición, en septiembre del año 2020. Por ello, el viernes pasado, sus familiares se manifestaron para exigir a la administración de Cuellar no olvidarse de su hija. Y de esa súplica, ni una palabra de la manda más. En cambio, sí se dio tiempo de ir a la Ciudad de México para estar junto a la corcholata Sheinbaum, so pretexto del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social. La pasada administración emitió la ficha de búsqueda de Daniela 10 meses después. Todo ese lapso fue tiempo perdido y pudo ser vital para hallarla tras la presión social. El 30 de noviembre de 2020 se realizaron cuatro cateos en la entidad y en el Estado de México, lugar donde fue detenido Álvaro N., quien fue internado en el Cerezo de Apisaco como probable responsable de la desaparición. Sin embargo, se ha reservado su derecho de dar declaraciones. Todo eso en la anterior administración, en tanto que con Cuellar y su procuradora Carro solo han realizado una diligencia de búsqueda y hasta ahí se limitó su actuación. Es la misma apatía que mostraron en el caso de la joven Ana Laura Loaiza, desaparecida en este sexenio, y el Estado nunca la halló. Su cuerpo sin vida fue ubicado por pobladores y él o los probables responsables siguen libres. Y el caso impune, por ello la preocupación por el asunto de Daniela, y es de veras grande ante la incompetencia y la indolencia de esta triste historia. Y miren otro asunto, fíjense que los politiqueros aspirantes a legisladores, Sergio y Homero, quienes en sus ratos libres despachan en gobierno y en educación respectivamente, se distanciaron, ¿la razón? Sus sucios negocios. Y en particular, la remoción de la directora de administración y finanzas de la UCED. El exdirigente panista tenía sus enjuagues con la ahora exfuncionaria, quien le palomeaba cuánta factura se le ocurría mandar. Lo mismo por la renta de mesas y sillas que hasta para temas de proveeduría de los productos que deben ser entregados por contratos colectivos, ahí en educación. ¿Se acuerda de los pichones de dos kilos pagados como pavos de ocho kilogramos que generaron las inconformidades de los sindicatos en diciembre pasado y que se prolongaron a enero? Bueno, pues la administrativa fue el chivo expiatorio para lavarse las manos. Y esa fue la gota que derramó el amoroso vaso dentro de la relación cómplice de ambos funcionarios, por lo que ahora cada cual jala por su lado en sus aspiraciones al Senado, a la curul federal, a la diputación local o a lo que se pueda, ya que ambos alucinan con ser gobernadores. Por cierto que para el caso de Homero, las cosas se le pondrán peor porque los trabajadores de plano ya no quieren hablar con él, por lo que han tenido que solucionarle a otros funcionarios sus sorpresas. Una de ellas, el desastre en el manejo de los recursos que se sigue documentando y que sigue generándole conflictos a su jefa. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Edgardo Cabrera o GenteTLX o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentitlx.com